¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen desafiar el tiempo? Conoce a Masako Mizutani, una mujer que a sus 55 años podría pasar fácilmente por una de 20. Su secreto no se encuentra solo en la genética o en su nacionalidad japonesa, sino en un cuidado y dedicación diario que cualquiera pueda aplicar. En este video descubrirás todos los consejos y secretos de belleza de Masako que ha compartido generosamente en su libro Tengo 50 años. Su décima regla para ella es la más importante. Es más, le dedica la mayor parte del libro a explicarnos sobre esta estrategia. A los 21 años, Masako Mizutani vio un sueño hecho realidad. Un contrato de modelaje cayó en sus manos. Sin embargo, solo dos años después, a los 23, Masako se enfrentó a un desafío inesperado que amenazaba con interrumpir su carrera soñada. Quedó embarazada. La llegada de su primera hija significó un cambio radical en su vida. La emoción de ser madre se mezclaba con la preocupación de cómo equilibrar su vida familiar con la carrera que tanto anhelaba. Pero en lugar de renunciar a su sueño, Masako encontró la forma de adaptarse y superar los desafíos. Ajustó su dieta incorporando más frutas y verduras. Comenzó un régimen de cuidado de la piel y buscó momentos para hacer ejercicio, demostrando que podía ser tanto una madre dedicada como una modelo exitosa. Cuando dio el lujo a su segundo hijo a los 26 años, el desafío parecía aún mayor. Sin embargo, Masako volvió a asumirlo con valentía, cambiando una dieta exclusivamente japonesa, la cual te detallaré más adelante, y también pasaba aún más tiempo al cuidado de su piel. Desafiando todas las expectativas, a los 44 años, Masako lucía tan juvenil y vibrante como su hija de 20 años. Había logrado equilibrar la maternidad y su carrera. Todo mientras mantenía un aspecto increíblemente joven. Masako Mizutani es una prueba viviente de que con determinación y cuidado podemos enfrentar y superar los desafíos de la vida, sin importar cuán imposibles parezcan al principio. Pasemos ahora a las 10 reglas de Masako Mizutani. ¿Qué recomienda ella para mantenerse joven durante mucho tiempo? Su primera regla es beber mucha agua, al menos un litro y medio al día. Masako absolutamente siempre lleva consigo una botella de agua. Y esto es lo que nos dice sobre ella. El agua elimina las toxinas del cuerpo y es necesaria para el metabolismo normal. El agua también ayuda a mejorar la condición del cabello, puede combatir los depósitos de grasa en el cuerpo, los puntos negros en la cara y en el área del cuello. Su segunda regla es comer solo alimentos frescos, sanos y equilibrados. Masako es muy aficionada a la nutrición, a la ciencia de la nutrición. Por lo tanto, ella misma compuso su dieta de tal manera que recibiera la energía necesaria, pero no más. Sus alimentos deben contener todos los óleo o elementos necesarios. Si esto no es posible, entonces necesita agregar vitaminas a su comida. La tercera regla parecería ser parte de la segunda, pero ella lo coloca como un tema muy importante dentro de su juventud y belleza. Su dieta diaria debe incluir siempre bastante fibra vegetal. Ella lo hace para mantener en equilibrio su sistema endocrino. Para preservar la elasticidad de la piel, debe comer alimentos que contengan una gran cantidad de ácidos grasos insaturados, como por ejemplo nueces, aceite de oliva, pescado graso o aguacate. Su cuarta regla es comer cuatro veces al día en pequeñas porciones. Su secreto principal es la moderación y la diversidad. La quinta regla es una importante, no fumar y beber alcohol con moderación. Un ejemplo de un día de comida típica en la dieta japonesa te va a sorprender. Por ejemplo, un desayuno puede tener un tazón de arroz, misushiro, que es una sopa de miso con tofu y algas wakame, pescado a la parrilla, como el salmón, sukemono, que son encurtidos japoneses, y una taza de té verde. Para el almuerzo, un bento box, que puede incluir una porción de arroz, una porción de pescado o carne, y una o dos porciones de verduras cocinadas o crudas. Una porción de fruta para el postre, y nuevamente una taza de té verde. Como merienda, un onigiri, que son bolas de arroz, o una pequeña porción de damame, que es soya fermentada verde, y nuevamente una taza de té verde. Para la cena, una pequeña porción de sashimi, que es pescado crudo, o sushi. Un tazón de arroz, ensalada de algas con aderezo de vinagre de arroz, tempura, que son vegetales o también mariscos rebozados, misushiro, y probablemente lo adivinaste, una taza de té verde. Su alimentación consiste en bastantes carbohidratos, específicamente el arroz, pero la preparación hace una gran diferencia, por lo que si quieres saber el tipo de arroz, y la preparación adecuada, déjame un comentario en este video, para mandarte en detalle esta información. La sexta regla es una que tiene un efecto beneficioso sobre la piel, levanta el ánimo, fortalece el sistema inmunológico, y prácticamente todos la podemos hacer. Y es dar paseos al aire libre todos los días, sin importar el clima. Masako dice, tienes que caminar al menos 10.000 pasos al día al aire libre todos los días. Al mismo tiempo, antes de salir al sol, es necesario usar protectores solares. Gracias a esto, la luz ultravioleta dañina no entrará en la piel, y por tanto, no contribuye a la aparición de arrugas. La séptima regla me encanta, y no es evitar situaciones estresantes, sino tomarlas adecuadamente, con buenos sentimientos, y evitar por completo sentimientos de odio hacia los demás. Nuestra heroína afirma que esto tiene un efecto muy negativo en nuestra apariencia, y nos hace parecer mayores. En octavo lugar, nos habla sobre la importancia de hacer ejercicio regularmente para mantener la figura, mejorar la circulación sanguínea, aumentar el tono muscular, y mejorar el funcionamiento de todos los órganos internos. Masako hace ejercicio todas las mañanas, y realiza varios ejercicios en casa durante el día, para mantener el tono muscular. También alza pesas ligeras, hace estiramientos, y aeróbicos dos veces por semana. Masako nos dice, los músculos deben estar en forma, de lo contrario, simplemente se atrofiarán. Sin embargo, no recomienda esforzarte demasiado. En su opinión, las mujeres corren el riesgo de sufrir un desequilibrio hormonal, debido al exceso de estrés, y esta es una opinión que nosotros como profesionales, también compartimos. Su penúltima regla es dormir lo suficiente. Masako intenta acostarse a más tardar a las 10 de la noche, y siempre se despierta a la misma hora, a las 5 de la mañana. Su décima y última regla, para ella es la más importante. Es más, le dedica la mayor parte del libro, a explicarnos sobre esta estrategia. Y es, mantener un cuidado especial, en la piel del rostro, y del cuerpo. Así es exactamente, como lo hace Masako Misutani. Masako usa aceite hidrofílico, saturado con vitamina E. Lo añade a todas las mascarillas y cremas que ella tiene. Las mascarillas faciales que ella usa, son hechas por ella misma, y solo a partir de ingredientes naturales. Para hidratar la piel, ella recurre a cremas y lociones, y a veces usa humectantes de vapor también. A lo largo del día, Masako se cubre la cara varias veces, con una crema blanqueadora. Una cara brillante, siempre está de moda entre las mujeres orientales. Masako Misutani trata el maquillaje sin fanatismos. Ella cree que los colores brillantes, solo aumentan la edad de una mujer. Además de obstruir los poros. Por lo tanto, recurre solo al maquillaje ligero, enfatizando la belleza natural. Un par de horas antes de acostarse, ella necesariamente limpia e hidrata la piel en la cara. También duerme siempre con parches debajo de los ojos. Esto le ayuda a prevenir la formación de círculos oscuros debajo de ellos. Además, se realiza un masaje facial. Ella usa un rodillo de jade, y también hace un masaje shiatsu con los dedos. Masako dice que como resultados de estos procedimientos, se aumenta la elasticidad y la suavidad de la piel de la cara. También le permite relajar los músculos de la cara, y como resultado, eliminar la aparición de arrugas. Nuestra heroína también afirma que es importante darse masajes en las manos. Y ella afirma que esto hace que las manos se vean jóvenes y no ásperas y huesudas. También este masaje es útil para todo el cuerpo, ya que hay muchos puntos bioactivos, zonas y proyecciones de órganos internos en los dedos de las manos. Al final de la tarde, Masako se baña y hace un masaje corporal general. Estos procedimientos ayudan a prevenir la aparición de celulitis. Antes de acostarse, Masako necesariamente se masajea a los pies. Este masaje le permite conciliar el sueño más rápido, relajarse, mejorar la calidad del sueño, y mejorar el estado general del cuerpo. En general, Masako Mizutani merece respeto, al menos por mostrar a otras personas, con su ejemplo personal, que incluso después de 50 años, puedes lucir y sentirte muy bien. Masako alienta no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a ser optimista sobre su futuro y estar siempre de buen humor. Un excelente consejo que nos da es sonreír más a menudo, elogiarse a sí mismo, y luchar por la paz con las personas que lo rodean. El optimismo te ayudará no solo a mejorar tu estado de ánimo, sino también a retrasar el proceso de envejecimiento, dice Masako. Y ahora quiero que veas este video de Genoveva, que bajó 80 libras y alargó su vida definitivamente, y quiero que escuches cómo se siente, para que sepas los beneficios que efectivamente tienen hacer ejercicio y comer saludable. Nos vemos en un próximo video.